Las esperanzas de mudarse de este edificio legislativo a otras instalaciones están puestas a la respuesta que emite el Ministerio de Hacienda a una solicitud hecha por el presidente de la Asamblea de que se le otorgue un refuerzo presupuestario de dos millones de dólares. No hay respuesta, al menos hasta este momento que me lo preguntas no hay respuesta. Nosotros estamos trabajando en base a esa, diría yo, pues casi presunción de que es probable que nos puedan aprobar eso, pero eso solo lo sabe el señor Ministro de Hacienda, yo no puedo decir si lo van a dar o no. De no aprobarse esa solicitud, los diputados de la Asamblea Legislativa ya tienen en mente un plan B, para poder arrendar inmuebles y para la construcción de módulos para los 84 legisladores. La gerencia financiera ha hecho un estudio y ha determinado que hay algunos rubros donde se podría tocar algún fondo, pero no es nada certero todavía. Ante la inviabilidad de utilizar el CIFCO o el edificio de CEL, el doctor Norman Quijano señaló que la Junta Directiva aprobó 20 mil dólares para alquilar dos inmuebles para trasladar a los empleados legislativos de manera temporal. Bueno, por el momento dos, verdad, que es lo que ha aprobado la Junta Directiva. Uno se hablaba de un inmueble aquí en la calle Loma Linda y el otro en la calle Arturo Ambroji, en la colonia Escalón. Conozco el de la calle Arturo Ambroji, que andaba por los seis mil y pico de dólares, y el otro, si mal no recuerdo, parece que ese podía albergar 200 o 300 personas, y ese parece ser que andaba por el orden de los 13 mil. Pero el diputado Guillermo Gallegos de Gana cuestionó los trabajos que se están haciendo en una área de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, ya están construyendo unas oficinas, ustedes pueden ir a ver, aquí por donde está un departamento de psicología, la Asamblea, aquí por el huerto, entiendo yo que ya están midiendo, construyendo las oficinas, tanto al diputado Norman Quijano como al diputado Mario Ponce. Entonces, ya hay una inversión, un gasto que se está haciendo en eso, no sé quién lo autorizó, pero tengo esa información. Y no sé si Hacienda o el país tiene en este momento esa capacidad para poder dar estos dos millones que se han pedido. En el caso del FMLN, la mayoría de los trabajadores de la fracción y los diputados ya se movilizaron, según el subjefe del grupo parlamentario del partido de izquierda, Chafik Handal. Nosotros ya nos movimos, el 80% de todo nuestro grupo parlamentario nos encuentra aquí, solo venimos a las actividades como estas, a las comisiones, pero las oficinas están afuera. Walter Morán, TCS Noticias.